Parece que tu mujer no se alegrará mucho de verme. No, lo único que pasa es que tenemos prisa. Quizás si le hablaras mejor de mí. Quizás si fuéramos al grano que tengo prisa. De acuerdo. ¿Has ido al banco? Sí, vengo de allí. Aquí tienes tu dinero en billetes de mil como me has pedido. Cuéntalo. No, no, es necesario, me fío de ti. ¿Algún contratiempo? No. Ninguno. Aunque los del banco se extrañaron un poco cuando les comenté a qué ibas a destinarlo. Todos alabaron tu gran generosidad. Sí, es un regalo muy generoso. Pero envenenado. Sí. La puntilla que Diego necesita para plantearse seriamente si quiere o no unir su vida a la de Elena. Te aseguro que este será el golpe definitivo para acabar con esa bada. Ya sabes dónde lo tienes que poner. Otra cosa. Aquí va una nota escrita a máquina y sin firmar, pero a buen entendedor, ¿verdad? Me voy, que he quedado con mi mujer. Mañana, si todo sale bien, puede ser un gran día. Cierra y apaga. Cierra y apaga.